Estamos llegando a los momentos más culminantes de la historia entera de la humanidad. Momentos de grandes revelaciones, momentos de grandes descubrimientos. Descubrimientos que han estado, han estado ocultados por más de 6.000 años a toda la raza humana. Descubrimientos que hay que revelar y estas revelaciones será un énfasis grande, una luz grande para que la humanidad despierte. Es como cuando, por ejemplo, un psiquiatra quiere analizar a un paciente y le produce un efecto hipnosis. Entonces puede ocultar el otro yo de la persona y hacerle preguntas para ver qué responde, cuál es el mal que le afecta, cuál es la depresión, etc. Pero tiene que dormir y sacar la verdad real, porque raramente ninguna persona decimos la verdad de cualquier tema. O ocultamos algo o mentimos. Desgraciadamente es así. Entonces la verdad va a salir. Y uno de los momentos más excepcionales de la historia de la humanidad va a ser cuando, naturalmente no yo solo, con la ayuda de mucha maquinaria y personas y medios televisivos, pueda sacar gigantes dentro de rocas, que son sarcófagos, donde están cuerpos de gigantes. Hay otros sarcófagos con cuerpos de dinosaurios. Otros sarcófagos, hablo de piedra, ¿no? Piedra, que aparentemente es una piedra, una piedra grande, hay muchas, ¿verdad? Pero la gente, nadie puede imaginarse, otros sí que lo saben y lo callarían, porque hay gente que lo sabe, preferiría morir antes de declararlo. Porque sabe que declararlo y van a por él. Y van a por él y algunos desaparecen. A mí lo han intentado mucho, muchos años, pero no puede. Lo bueno que tengo, gracias a Dios, es que las personas que van a por mí ya no van. Lo único que hacen es barreras, pero no van. Porque los que han ido a por mí les ha pasado lo que querían para mí. Y los que lo han mandado también. Pero vamos al tema de los gigantes. Los gigantes van a ser el principio de todo, porque claro, será un momento excepcional. Y no olviden que se han sacado varios gigantes. Entonces, recuerden, ¿qué fue del gigante de Kandahar? Que tuvieron que mandar una asesión norteamericana a matar a un gigante que se les había escapado. ¿Qué fue en Afganistán? A que los medios televisivos no dicen nada de eso. Son declaraciones de ex-soldados que en secreto, sin dar su identidad, lo han dicho. Con mucho miedo que tuvieron que... Les mandaron a un desierto que a un gigante se les había escapado. Y fueron a poner a tirotearles. Vinieron varios hélicos, pero en redes lo llevaron. Y se lo llevaron a la Aries 51 de Nevada, donde hay ovnis y cuerpos de alienígenas. Allí. Allí hay mucho secreto que saldrá también. Lo gigante dentro de las rocas va a ser excepcional. Porque ahí se va a declarar el principio de todo. ¿Por qué están en las rocas? ¿Quién los metió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué están vivos? ¿Por qué están en estado de gnosis? Una roca... Son rocas artificiales, ¿no? Con dos micas de protección para evitar el calor, el contacto con la madre. De esa manera que... Un ejemplo vivo en otro aspecto, pero lo mismo, ¿no? La Mona Lisa. Una mujer que hallaron los astronautas del... Apolo 20, ya saben. Aquellos viajes espaciales en secreto, como siempre. Y en una nave gigantesca, en la Luna. Hay ciudades en la Luna, hombre. La Luna está hueca, además. Como la Tierra, ¿no? Y entonces, se la llevaron en un modulnal y le hicieron filmaciones. El secreto de esa mujer, más o menos, estaba en apariencia lo mismo. Porque en la Luna, no a ver a Mofra, estaba un poco con una capa, digamos, de protección, para que no se entierren al organismo, nada. Ni los ojos, ni la boca, ni la nariz, nada. Se la llevaron. Estaba también en estado de inoxia. Esa mujer no estaba muerta, no estaba viva, estaba preparada. Se la llevaron en modulnal, le hicieron algunas filmaciones, que es lo que sale en internet. Una mujer de la Tierra. Que en su día ya diré quién es esa mujer. ¿De dónde es? ¿Por qué se la llevaron? ¿Quién se la llevaron? ¿A dónde y por qué? Todos los detalles. Pero claro, lo podía decir ahora. Pero eso no valdría para nada. La gente no se enteraría. Porque además, el vídeo que yo hiciera lo anularía. Pero lo interesante es hacer declaraciones con pruebas. Que eso es lo que da miedo, ¿no? Porque yo puedo decir mil cosas y decir, bueno, ¿y dónde están las pruebas? Hay gente que dice cosas. Son razonables, pero no pueden mostrar nada. Se teorizan. Por ejemplo, lo que pasó el 11 de septiembre. Teorizan, teorizan, pero no muestran nada. Teorizan de que esto no fue así, fue de otra manera, fue tal cual. Pero divagan. Al no carecer de pruebas, puede quedar la teoría en cualquier persona que teorice lo que sucedió. En realidad, que sucedió algo muy diferente a lo que la gente piensa. Pero yo les puedo demostrar, teorizan. Con que se muestre una roca. Fíjese, una. Y hay miles. Quería, mira, habrá esa roca más pequeña. ¿Y qué hay dentro? Esto se perfora. Se hace una perforación primero, primaria. Un taladro de medio metro, un metro. Y se mete un cable. O hay un cuerpo. Hay rocas con mujeres. Mujeres semejantes a la de la Polo 20, la Mona Lisa, en el estado de Inócia, dentro de una roca. ¿Ustedes creen que los medios televisivos lo producirían o lo filmarían? No. Hay una mujer excepcional, se llama Karen Judes, que era esa abogada del Banco Mundial, que se aterrorizó, que vio que la directiva, los directores, delante de otros banqueros, eran seres con cabezas alargadas, hombre. Los cráneos de Paracas. Sí, los cráneos de Paracas. Sí. Esos cráneos alargados salían en todo el planeta. No solamente en Paracas. No sé por qué dicen el cráneo de Paracas, porque se hallaron en Paracas, pero en todo Perú y en todo sitio, cada vez, en excavación que se hace, aparecen cientos de miles de cráneos de esos, que no son humanos, claro. Bueno, pues Karen Judes dijo que la directiva del Banco Mundial, lo dijo en una entrevista, está grabado, se puede ver el vídeo de Karen Judes en dos partes, ¿no? Una declaración que está un periodista, de que los que controlan el mundo son demonios. Pero lo dice la Biblia, ¿no? Lo dice la Biblia, no lo dice Karen Judes, digo, una verdad. La Biblia dice que Satanás es el gobernante del mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8, lo dice igual. Ahora, que Satanás le ofreció a Jesucristo poder, dinero, riqueza, corona, si le adoraba como hacen los demás. Y Jesucristo dijo que no, radical. Le repitió a esa Jehová tu Dios que se adorara a él solo, rendir servicios sagrados. Y se retiró, y Satanás dijo, pues para otra ocasión. Y le mató, ¿empleando qué? A la falsa, la religión satánica de los fariseos, los escribos y fariseos, que Jesucristo los denunciaba y los pegaba de latigazo a los escribos y fariseos y a patar en el culo. Y volcaba las mesas de los campistas y todo. Porque de Jesucristo dice, esos son hijos de Satanás, prole de vírgula, cueva de ladrones. ¿Quién controla el mundo? Por eso, sacar los gigantes dentro de lo que va a ser, un palo. Pero claro, eso es, tendrá que venir, y va a venir, ayuda sobrenatural. Porque claro, ningún medio televisivo se arriesgaría ni a mencionar eso. ¿En qué medio televisivo del mundo, del mundo, ha dicho, oye, ¿dónde están los esqueletos de gigantes? Que se han aparecido miles y han desaparecido. Prohibido decir gigantes. O dígame, ¿en qué medio televisivo lo ha visto alguna vez, en algún sitio? Porque los que controlan el mundo, controlan los medios de comunicación. Un milagro es que Dios está hablando en internet. Es un milagro, real. Por eso, no lo dice. Pero yo sacaré gigantes, con la ayuda de Dios, eso será un trabajo de envergadura, ¿no? Tendrá que haber colaboradores, con peso, abogados, gente televisiva, maquinaria pesada, grúas portátiles, con aceleradoras portátiles. Luego, un lugar donde meter ese gigante, que no haga daño, o si se reanima, pasará como en candajar. Se escapará y a ver quién para un gigante de 6, 7 o 20 metros. Por esa razón, hará falta una fuerza superior económica y material para realizar ese proyecto. Y eso levantará la mente de millones. Que, Dios mío, se estaban ahí. Y este hombre lo estaba diciendo 20, 30 años. No hacían caso. Y entonces se desenvolverá esa madeja de hilo que ha controlado el mundo. Incluido el Vaticano, que son los primeros agentes de los seres de la oscuridad. Por eso son los más ricos, ¿no? Satanás lo dijo. El que me adora, yo lo hago rico. Poderoso. Una religión, el Vaticano, que ha matado, asesinado, que ha matado vivos a millones. Eso tiene que ver algo con Jesucristo, con Dios, con la Biblia, con la verdad. Una religión que ha torturado a la Inquisición, los calabozos en Sudamérica, en Norteamérica, y en Europa, las cruzadas. Millones, millones quemados. Hombre, mujeres, niños. Pero, ¿cómo es posible que la gente lo vea eso como normal? Pero, bueno, ¿qué relación tiene eso con Jesucristo, con Dios, con la Biblia, con los apóstoles, con los profetas? ¿Qué relación con el satanismo? Todo. El mil por cien. Sí. Por eso sacaré los gigantes, de Lucas. No me pueden parar. Lo he dicho mil veces. Me han intentado parar de toda la forma y manera. Desde hace muchísimos años. Y todos los intentos, todos, todos, fracasados. Y el miedo que me han cogido es que las élites satánicas, cada vez que lo intentan contra mí, se revuelven contra ellos. Y los que me señalan, fíjese el detalle, un detalle un poco, digamos, metafórico. Los que me señalan ese, un dedo me señala a mí. Pero tres dedos le señalan a él. Y se rebota contra él. Y los que intentan llegar a mí, perecen en el camino. Y los que leen el pan también. Lo conseguiré. Sacaré los gigantes. Y luego sacaré el dinosaurio dentro de él. Sacaré la Alianza en España. Sacaré la mesa de Salomón en la Cueva de Hércules en España. Sacaré los cuerpos de Noé y su familia en España. Y sacaré, con el diócito, el cuerpo de Salomón. Perfectamente conservado en España. El Cristo, la Cueva de Hércules y muchas cosas más en España. Porque también sacaré las naves que he hecho en España, voladoras, Salomón. Las naves de Tarsis, las naves de España. Hay escritos que están saliendo cada vez más de que Salomón viajaba con ejércitos en naves, voladoras, hacia todo el mundo. Tenía la sabiduría de un ángel que Dios le dio por haber hecho el templo de Salomón. No me pueden parar. No me pueden parar. Lo han intentado. Pero lo único que hacen es cerrar puertas. Dios las ha abierto a todas. Hay un texto en la Biblia, dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Lucas, capítulo 19, versículo 40. Habla de esto. Dice, si estos... Habla de personas como yo, ¿no? Si estos no hablaran más o dejaran de hablar, las piedras clamarían. No voy a parar. Pero, en supuesto que cerrando las puertas, las piedras clamarían. Porque por los gigantes Dios puede hacer que hablen, que griten, porque quieren salir. Y entonces será claro y evidente que rocas gigantescas se oyen ruidos. Y dice, aquí hay algo. Y no lo podrán ocultar. Las piedras clamarán. Pero sacaré y se verán los gigantes. ¿Y quiénes son los gigantes? Los nefelín. Los hijos de los demonios. Que para que no los ahogara el diluvio, los metieron dentro de los... Y no olviden que se metían las cajas de orden de los satanistas en los almacenes de Misonián, de Norteamérica. Todos los esqueletos gigantes del planeta. Millet. Y la UNESCO, la UNESCO, muy rica, ¿verdad? Subvenciones millonarias. Para decir que todo es de nada, de evolución, de miseria, de edad de hielo, de edad de nadental, de edad de piedra, nada, nada. Para mentir, les pagan millones. La UNESCO mandó quemar todos los esqueletos gigantes de los almacenes misonianos en secreto. Un crimen contra los derechos de la entera raza humana. Lo pagará también. No se preocupe que se desbaratará todo, incluido el Vaticano. Conocerán la verdad. No olviden ese texto. Y ya llega ese día. Y la verdad los libertará. Aquí, a la raza humana.